Buenas tardes, bueno a mí me tocó el placer de mostrarles algo que me apasiona mucho que es escuchar la voz del cliente, algo que está de moda que es el Big Data, bueno pues se explota con herramientas de speech analytics, me apasiona mucho este tema por la información que nos brinda, realmente es una herramienta muy poderosa, vamos a ver la presentación está separada en tres grandes etapas, que una es una introducción de bueno, para qué necesitamos este tipo de tecnología, la otra es un par de láminas de cómo funciona, porque hay gente que me ha dicho bueno, suena muy bonito analizar la voz del cliente, pero cómo le hacen, entonces hay un par de láminas para eso y termino con ejemplos reales de casos con clientes en banca, con telcos, en aseguradoras, donde hemos logrado mejorar esas empresas a nivel de ingresos, a nivel de productividad o a nivel de reducción de costos, entonces ahí cualquier pregunta que tengan, al final vamos a hacer una sesión de preguntas y con todo gusto. Primero que nada quisiera decir quiénes somos, Sistemas MED es una empresa que nació en el 94, nos dedicamos a todo lo que es la captura de información y análisis de información y tenemos una asociación fuerte con Bering, estamos certificados en los productos de Bering, que es la tecnología que voy a presentar, en soluciones como Impact 360 y AudioLog. Primero que nada, ¿qué es la voz del cliente? La voz del cliente nos lleva, nos llega a través de diferentes canales, pero principalmente uno de los canales más fuertes sigue siendo los canales donde llegan todas las llamadas telefónicas, todavía sigue siendo muy grande, un porcentaje muy alto, donde recibimos una gran cantidad de interacciones con los clientes y las manejamos a través de la telefonía, sin embargo hay otros canales como la parte de redes sociales, chats en línea, la misma retroalimentación de nuestros empleados, encuestas que hace la compañía, ya sea en línea, con IBRs, con medios móviles o simplemente tenerlos en línea vía otros accesos directos. Sin embargo, pues la voz del cliente nos llega a través de todos ellos. Me voy a enfocar a lo que es Speech Analytics porque sigue siendo la fuente más importante, donde tenemos un mundo de información y hasta hace tiempo era complicado analizar ese volumen de información. ¿Cuál es el objetivo? Pues analizar esa información está muy de moda todo el concepto de Big Data. Realmente decimos que estamos sentados en una mina de información donde tenemos terabytes y terabytes de información en nuestros discos duros, pero están muy guardaditos y nadie sabe qué dicen los clientes, pero ahí lo tenemos. Entonces, existen herramientas de análisis para poder nosotros ver qué están diciendo los clientes en esas interacciones. Y bueno, ya una vez teniendo el análisis, podemos distribuirlo, pero no solamente para mejorar el contact center, no solamente para mejorar la personal o su atención con el cliente, sino en toda la compañía. En los casos que voy a mostrar, vamos a ver cómo hemos ayudado a que mejore la parte de sucursales, todo lo que es la atención al cliente, todo lo que es la parte de ventas y marketing, y no solamente la atención en el call center. Esta información es muy valiosa para toda la organización en general. Y como les decía, me voy a concentrar en la parte de Speech Analytics. Bueno, ¿cómo funciona esto? Realmente lo que usamos es un sistema de análisis semántico que hace una indexación completa de todo lo que se dice. Para esto, primero tenemos que hacer una traducción de todo lo que dicen en la voz, traducirla a texto y después analizarla. Lo primero que se hace es, teniendo la voz de una llamada, lo que hacemos es un análisis fonético. Separamos esa parte de voz para poder analizar cómo se están diciendo las cosas. Y entonces, esta parte, hay algunos proveedores de tecnología de Speech Analytics que se quedan aquí, en lo que es el análisis fonético, para descubrir qué están diciendo, pero realmente es un esquema fonético. El siguiente paso es tomar esos fonemas y contrastarlos contra una biblioteca de palabras y empezar a descifrar qué están diciendo realmente y convertirlo en palabras. Este es un esquema fonético también para ver cuáles palabras son las que se ajustan más. Pero todavía aquí puede tener errores en el sistema. Errores que de repente no detectemos exactamente la palabra que están diciendo nuestros clientes. Sin embargo, bueno, con el análisis estadístico se logra una buena aproximación. Ya teniendo esto, se hacen todavía otros análisis estadísticos de cómo se van diciendo las palabras y cómo normalmente hablamos, para todavía hacer una validación y una corrección de lo que están diciendo los clientes. Hasta aquí llegan muchos de los proveedores de tecnologías de Speech Analytics. Y básicamente usando esta tecnología que se llama Large Vocabulary Continuous Speech Recognition. Hasta aquí podemos llegar a analizar en tiempo real todo lo que está sucediendo. ¿Qué quiere decir? Que bueno, pues yo puedo detectar en el momento que está teniendo una conversación este tipo de palabras y hacer algo con esas palabras. alertar, disparar, hacer un screen pop y todo esto. Pero, digamos, y muchos proveedores lo que hacen es indexar en estos dos puntos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Después de esta tecnología, lo que hacemos nosotros es, bueno, hacemos la traducción de todas las palabras al 100% y entonces empezamos a meterle los metadatas y empezamos a aplicar un algoritmo que es propietario de Berint. Está patentado y es justamente lo que le llaman el Complete Semantic Index. Que es la indexación de todas las palabras que se dicen, se meten a un Business Intelligence para después yo hacer búsquedas o que la aplicación me diga qué está pasando. Entonces, eso es como funciona. Muchos me dicen, oye, pues ¿cómo es? Realmente es así de transparente. Ahora, lo que es importante es que cuando llegamos al análisis semántico, aquí ya se revisa toda la conversación. Pues aquí, en este momento, ya no se puede hacer en tiempo real. Ya tiene que procesarse la llamada para ver qué me están diciendo o qué me quieren decir los clientes y poder yo detectar perfectamente algunas cuestiones de mejora que puedo actuar. Entonces, ya con esto lo que podemos hacer es buscar rápidamente, como ya todo está indexado, mis búsquedas van a ser muy rápidas. Ya no tengo que estar calibrando y calibrando y calibrando la herramienta porque ya todo lo tengo indexado. O sea, se hace un descubrimiento de términos correlacionados. Por ejemplo, si yo estoy tratando de identificar, lancé un servicio nuevo en web para procesar algún tipo de transacciones o para informar a mis clientes, y quiero saber qué están diciendo los clientes en las llamadas que me están llegando, lo que hago es buscar a lo mejor con las palabras asociadas a ese servicio que estoy dando vía web. Pero lo más importante es que el sistema ya tiene la capacidad de decirme cuáles son las palabras asociadas que se están diciendo en volúmenes importantes. Entonces, probablemente ahí digan, oye, no tengo acceso, o oye, fíjate que no tengo el password, mi password no funciona, la operación se tarda, hice una operación que quiero regresar. Y entonces nos vamos a enterar qué es lo que están diciendo. Pero lo más importante es que discrimina por volumen. Entonces, le ponemos atención a lo que es más importante de la organización. Entonces, lo que hacemos es, después con esto, analizar toda esta información, el sistema lo hace solo y nos propone causa-raíz. Esto es lo que hace la herramienta. ¿Qué más hace el sistema? Lo que hace es categorizar todas estas conversaciones. Entonces, yo puedo crear categorías que tengan que ver con la retención de clientes. Entonces, cuando detecta el sistema, algún caso donde hay un cliente que se quiere ir, lo pone en esas categorías. Entonces, me va llenando las categorías para que yo pueda accesar a la categoría y sobre esa categoría todavía pueda buscar la causa-raíz de por qué están cayendo en esa categoría de retención de clientes. Así luces, Pichana. Colores, también me ponen otro color, que es el amarillo. Todo lo que son las emociones de la conversación. Y las palabras en mi búsqueda, me las resaltan y me las indexan para yo irme rápidamente a esa parte de la conversación. Con esto, entonces, ¿qué hacemos? Prácticamente lo que hacemos es analizar el 100% de las conversaciones telefónicas con los clientes. Detectamos automáticamente las emociones. Tenemos el mapeo visual de todo lo que se dice, completamente sincronizado. Va avanzando el cursor en las palabras que se están diciendo abajo en la traducción. Soporta grabaciones que son del fabricante, del mismo fabricante que es Berin, pero también soporta grabaciones que sean de otros fabricantes. Y nos manda alertas. Alertas cuando empieza... Hay una tendencia fuerte o un cambio en la tendencia, en el comportamiento de los clientes. Nos manda alertas. Y bueno, hay otros diferenciadores. Es una suite completa. Yo puedo iniciar, como vimos en las láminas principales, iniciales, perdón, iniciar con la parte de telefonía e ir ampliando a lo que es redes sociales, email, chats, encuestas, e irlo incorporando a todo este análisis. Esta tecnología de análisis semántico es propietaria de Berin. Es el único que la tiene. Es el único que puede hacer este tipo de indexación tan fuerte para decir automáticamente qué nos están diciendo los clientes sin nosotros hacer nada. Yo hemos instalado la herramienta, tomamos la fuente, que son las llamadas, y inmediatamente la herramienta ya me está dando resultados sin yo decirle una sola palabra que quiera buscar. Me está diciendo, oye, tus clientes se están quejando y se están quejando de esto y correlacionado con estas otras palabras. Entonces, eso es muy valioso porque yo no tengo que saber qué necesito mejorar para que yo lo tenga que buscar, sino el sistema me propone. Obviamente tenemos el sistema de búsquedas que muchos fabricantes tienen. Pero es muy valioso el que me diga la herramienta algo que no sé, donde tengo que tomar acciones para retener clientes o para vender más. Bueno, esto no se queda solamente en la herramienta. La herramienta es muy poderosa, pero si dejamos la herramienta sola, bueno, pues detrás hay una metodología que nosotros manejamos y los capacitamos para que la realicen. una metodología que va orientada hacia resolver objetivos específicos de la empresa. Una metodología que lo que hace es manejar la herramienta para saber la situación actual de lo que está pasando en mi empresa y poder tomar acciones, acciones concretas, acciones, como aquí dice, que podamos medir, que podamos dimensionar, que podamos costear. Y entonces ahora sí se vuelve muy importante decir, bueno, ¿sabes qué? Tenemos un problema crítico y nos está costando tanto y si lo resolvemos vamos a tener estas mejoras. porque ya se vuelve muy tangible y medible. Bueno, todo esto, pues para analizar una cantidad impresionante de información, ¿y qué creen? La podemos analizar en un solo día. No necesitamos esperar meses, semanas, en un solo día yo corro la herramienta y sé perfectamente qué está pasando en la empresa con criterios homogéneos y sin predefinir nada. Algunos ejemplos, por ejemplo, algunos resultados que hemos tenido en otras empresas donde hemos implementado esta herramienta. Puse dos aquí, uno que tiene que ver con la captación de más clientes en pymes. Estábamos acá inicialmente con la herramienta descubrimos que se podían hacer estas cuatro iniciativas, las planteamos y mejoramos en un 25% la captación de clientes. En otro esquema que fue la mejora de la satisfacción del cliente, de igual forma estábamos aquí, planteamos iniciativas que salieron del sistema y logramos una reducción del 21% de mejora. Prácticamente todas las veces que hemos ejecutado la primera vez una estrategia puntual sobre un KPI o sobre un objetivo específico de la empresa, logramos resultados arriba del 20%. ¿Qué pasa después? Hay que mantenerlo. Y bueno, y si hay mejoras, ya las mejoras son menores, ya no podemos tener otro 20%. Ya llegamos al 20% y las mejoras son menores, pero los sostenemos y nos dedicamos a resolver otras situaciones. Bueno, ¿qué hacemos con la herramienta también? Este es un ejemplo real en banca, donde nosotros cruzamos las categorías de información que nos arroja la herramienta. De este lado ponemos ¿por qué nos llaman los clientes? Y de este lado ¿cómo los estamos atendiendo? Y entonces este mapa así de sencillo nos da una información tan poderosa para poder poner prioridades dentro de lo que está sucediendo en mi organización como no tienen idea. Entonces, ustedes mismos o las personas relacionadas a la empresa de lo que están analizando empiezan a detectar cosas interesantes. ¿Por qué tengo tanta insatisfacción en estos rubros? ¿O por qué tengo llamadas en espera en estos otros? ¿O por qué tengo tanta insatisfacción en otros? Entonces, yo ya pongo foco en aquellos donde me resalta el número y puedo hacer un análisis en profundidad con la misma herramienta. Y entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una espina de pescado donde ponemos cada uno de los rubros. Este, por cierto, es de Paratelco. donde descubrimos estos temas y estos temas haciendo el análisis en profundidad la herramienta nos dijo esto. Nos da porcentajes, nos dice por qué tenemos ese volumen tan impresionante de llamadas en ese rubro. Y entonces, ya hasta aquí podemos nosotros intuir que perfectamente tenemos que tomar acciones y además cuáles acciones tenemos que aplicar para empezar a resolver cada rubro. Este es un caso de una aseguradora que también a veces nos piden evaluar a cada gente. En este caso, lo que evaluamos son qué tanto siguen las buenas prácticas contra qué tanto están vendiendo. Y bueno, tenemos estos resultados. De repente hallamos gente que está siguiendo las buenas prácticas y está vendiendo mucho, perfecto. Pero hay otros que están por acá que también venden sin seguir los scripts, sin seguir las buenas prácticas. Entonces, nos ponemos a escuchar las llamadas y detectamos qué podemos hacer para tomar estos que están por acá y llevarlos más allá o modificar nuestros scripts o tener tips para poder vender más. Hay otros que pueden estar acá que sí aplican las prácticas pero no venden. Entonces, también podemos saber por qué. Eso es lo interesante. La herramienta nos dice por qué. Tiene un feature que se llama Tell Me Why. Entonces, yo ya cuando llego a este punto le oprimo el Tell Me Why y me dice estas son las cinco principales causas por las cuales tienes ese volumen de llamadas ahí. Entonces, de esa manera se hace el análisis. Este es otro análisis en aseguradora también donde lo que analizamos es la actitud de la gente en base a lo que se dice en la conversación contra las competencias técnicas. Y aquí lo que hicimos es tener un cuadrante después aplicamos esas mejoras y al aplicar las mejoras eso fue el resultado que se tuvo este desplazamiento. Pero, ¿qué creen? Hubo cosas sorprendentes. Hubo recursos específicos que los logramos llevar hasta acá. Cosas excepcionales. Entonces, escuchamos esas llamadas ya muy puntuales para tomar otro tipo de decisiones. También lo que podemos hacer con la herramienta es este tipo de cuestiones. Este es un caso de un banco en España y con este banco lo que hicimos es tener esas iniciativas y las cuantificamos en cuanto a las mejoras. Y después ya las bajamos y sacamos el número que finalmente se logró al aplicar esas iniciativas de mejora. pero entonces se vuelve ya muy tangible lo que se está haciendo. Ya lo puedo justificar, ya lo puedo cuantificar, le puedo poner un número y entonces se vuelve más fácil también priorizar. Entonces, regresando a esta lámina, realmente este tipo de soluciones pues analizamos todos los canales de comunicación, ahorita nada más me enfoqué en la parte de voz, pero al tener más información de los diferentes canales se vuelve más interesante toda esta información para la toma de decisiones. Sigue siendo muy importante el volumen de información por voz, entonces realmente ahí es donde nosotros sacamos muchas mejoras. Las mejoras que sacamos a través de línea chat o redes sociales todavía sigue siendo muy particular de algunos servicios o productos que hacemos llegar a través de esos canales, pero la parte de voz sigue siendo hoy por hoy la mejor fuente de información para tener todo lo que dicen los clientes. Y bueno, el análisis con esta herramienta nos permite acercarnos al Big Data con toda esta información que podemos analizar y retomando este tema, esta información como vieron en los ejemplos no solamente es para mejorar la atención en base a mejorar el desempeño de los agentes o de nuestro personal, sirve para toda la organización con iniciativas puntuales que nos ayudan ya en el Contact Center si la facturación llega correctamente, si marketing avisa correctamente de sus campañas, etc. Básicamente es lo que les quería mostrar de esta tecnología. No sé si tengan alguna pregunta, tenemos cinco minutos ahí para poder hacer preguntas. Pero así funciona. Los ejemplos que les mostré no puse de este país porque realmente me meto en complicaciones ahí, casi todos son de Europa. En México sí hemos hecho pruebas de concepto, en cada prueba de concepto que hemos hecho nos encontramos situaciones impresionantes. Fuimos con un cliente le mostramos una prueba de concepto le dijimos al cliente préstame cinco mil llamadas, nos dieron las llamadas nos metemos al engine de procesamiento, salió el resultado sin nosotros saber de su empresa y salieron cosas y un tema que le llamó mucho la atención al cliente era que había una cantidad impresionante de llamadas que estaban siendo transferidas y correspondía a una cantidad impresionante de insatisfacción en los clientes y que creen se resolvió con una simple modificación en el IBR eliminaron ese tipo de llamadas y ya no tenían ese impacto en la insatisfacción del cliente. Entonces, ese tipo de cosas son las que resultan cuando ponemos la herramienta. Mucha gente nos pregunta bueno, ¿qué tan fácil? ¿cuánto tiempo lleva instalarla? Hacer esto. Entonces, tenemos dos esquemas. El esquema donde ponemos toda la infraestructura a funcionar en sus instalaciones, ese es un proceso donde instalamos la herramienta, damos una consultoría y les enseñamos la metodología para explotarla. Eso nos lleva alrededor de 10 a 13 semanas. No es un proceso fácil, pero cuando se tiene es muy automático. Y la otra opción es que me den sus llamadas y hacer un análisis proviendo un servicio donde ustedes tengan este tipo de resultados sin que tengan que hacer una inversión bárbara. La inversión, las inversiones en speech analytics son fuertes, pero créanme que el retorno de inversión es muy rápido y se logra en las áreas que a veces ustedes menos esperan. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Gracias.